¿Cómo te enseño por a mi hijita y a quijita? ¿Cómo caer lo que se desiguita? Que los vecinos se enteran Mi UPD guacho Ah Eh... Tipo, este año Soy promo 20 Ya Este año soy promo 20 Clave Bueno, el UPD es el último primer día Último día de vacaciones Primer día de clase O algo así era Se hace un día antes de ir a la escuela Salió riqui Alta noche, amigo Lo invito a mi primo Era por listado, digamos Y tenía que hacerte anotar En la lista En la que venga Pero tenía que pagar 100 pesos Yo estaba re manija Era así Yo estaba re manija Porque iba a ser alta joda ¿O no? Eh... Iba a ser alta joda Bueno, qué sé yo Tipo, llega la hora esperada De a... Y... Oh, la puta Bueno, llega la hora esperada, digamos Tipo, eran las... No Digamos, antes Lo habla a Francisco Digamos, él estaba encargado de la lista Lo habla y le pregunto si lo había podido anotar a mi primo Y me dice que no Porque... Que ya había sacado la lista Que yo no le había dado la plata Y qué sé yo Bueno No, lo anoto Contigo que yo después hablo con una minita Que era amiga Esta está encargada de la lista De su curso, digamos Y le digo que lo anote Que me haga la hora, por favor Y que si quiere le pagamos el dólar Así Tirando la de cheto ahí La de tincho Y la anotan, qué sé yo Y el otro Gil ¿Por qué es un Gil? ¿Cómo? No ha llevado documento a las jodas Promo 20 Entraba a las 11 de la noche La de más gente que se había hecho a... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Era la 1 y ya, bueno Ya podían pasar Y así en un toque Se ha llenado la fila Chale, Gil hace la fila Le digo, bueno Se paga la hace la fila Y ya tenía que ir hasta el fondo Encima yo antes de entrar Antes de entrar yo Le doy mi documento Encima tipo, yo perdí mi documento A poner que en diciembre Tipo, yo tengo el cuadernito Y una alta cara de Javier Tengo Llega la lista Llega el turno de él Le pasa Y dice uno Facundo Cruz Le dice al vaguito Que estaba tomando la lista Y el cana le dice Dame el documento Y el otro Le da mi documento Y nada que ve O sea Nada que ve Alto Gil So Y le dice que no Que no sé Que lo afloyo Y el cana Lo dejo pa'l costado No se la aguante Pero Que tiene que ser ya pie Me dice El otro le empiezo La indicación De lo que tenía que hacer La cosa es que tenía que saltar un portón No tan alto Encima Tipo era Poner que tenía un metro y medio El portón Y lo tenía que pasar Y entra por la ventana O sea Tipo Estaba el portón Y al lado La ventana Y le digo Y le digo eso al Gil Pero la cosa Era que digamos Estaba ese portón Había una camioneta Ahí Y al frente De esa camioneta Digamos Atrás de la camioneta Estaba un cana Ahí digamos De guardia Que se yo Para que no pasen por ahí Escucha Cuando estaba por paso Viene el cana Así a ver que onda Y después ya se da cuenta Aparece el cana Y empezó a andar por ahí Nomás cerquito Lo hablo al cana Y le digo Eh amigo Vení Le digo Así Re canchero Así Diciéndole al cana Vení Vea No es rimo Trompada Gil Ah Bueno Eh Lo hablo así Le digo Eh amigo Haceme la onda Encima no era cana Tipo Era Patovica Que se yo Y Haceme la onda Le digo Ahí va a pasar Mi primo Por el portón Si querés Te pago Le digo Así Yo haciéndome cheto Creo que tenía 300 pesos En mi billetera Si querés Te pago Le digo Te doy 200 pesitos Ya nomás Le digo Ya está Como medio picado Ya Joder En el Shio Porque digamos Alto lugar Ah Y digamos En el Shio Era muy Era grande Digamos Para que íbamos a nosotros Entonces lo habían sellado Con una tela Una tela blanca No sé Como explicar Pero una tela blanca Ah Una tela blanca Que sellaba El espacio Que nosotros íbamos a Más o menos Y Que se yo Estaba sellado Y era muy fácil Entra por ahí Amigo Encima El Gil no quería Tipo Entra por ahí Por donde Le íbamos a pasar Solo tenía que levantar La tela y pasar Y que se yo Después me hago El Gil Así me voy A donde estaba Y le levanto La tela y pasa Y bueno De ahí Ya era Vamos a Vamos de joda Amigo Y bueno Bueno después Cuestión que Ah pero antes De eso Antes De eso Ya Tipo Estabamos Arriba Que se yo Eh Estabamos Arriba Y viene Una de mis Compañeras Estabamos Arriba Que se yo Y bailando Todo que así Riki Riki Y viene Y estábamos Estaba la música Muy fuerte Tipo Allriba Estaba la música Muy fuerte Y tiempo Tenías que acercarte Mucho Al oído Para hablar Ah bueno Que se yo Nos ponemos a hablar No sé Que me decía Me decía Tu primo Estaba Buenardo Me decía Claro Me decía Yo chapátelo Un momento Se acerca A hablarme A la oreja Y bueno Como estábamos Muy cerca Así Y no la escuché Bien Y yo ¿Qué? Y la tenía ahí Amigo La tenía ahí Ya Fue Pinta Chape Y plumba Chape A casa Mami Bueno que se yo Le doy un chape Ahí Que se yo Y encima Estábamos Tipo En plena pista Y nos han visto Todo Va no sé ¿Quién nos habrá visto? Nos ven ahí Que se yo Nos dejamos Besar Y yo me voy Abajo Así Re Solo Encarador Me voy abajo Y viene La chica Con la que yo Estaba ahora Digamos Es rico La chica Con la que yo Estoy ahora Digamos Que se yo Bueno Yo la había visto Antes de entrar Pero no La quería seguir Porque va a quedar Como un ye Un ye Denso ¿Entendés? Y bueno No la voy a seguir Pero después La veo Estaba En la pista De arriba Estaba en la rondita De sus amigos Y tal vez yo Me iba para abajo Y como ella Estaba al frente De la puerta Que iba para abajo Yo iba caminando Para ahí Iba solo Encima Si iba solo Porque Francisco Estaba en la valla Y iba solo Y viene así Obviamente Nos miramos Y yo le quiero Dar un beso Ahí Al principio Tipo Cuando recién Nos vemos Porque ahí Digamos Recién Yo la había visto Pero recién Nos parábamos A hablar Que se yo La veo así Y me paro Bueno Me paro Y le quiero Tipo Me paro La agarro De la cabeza Así Le agarro de la cabeza Y le quiero Dar un beso En el cachete Onde Algo así Para darle un beso En el cachete Y ahí No me va a meter Un chape La golos Y ahí No me va a meter Un chape Y ya Ero Chapemos Bueno Pone ahí Que se yo Chapamos Un rato Y después Dejamos De chapa Y al toque Me voy No le digo Nada más Chapamos Y al pino Bueno Después Me voy Que se yo Con mis compañeros Porque mis compañeros Estaban abajo En la pista De abajo Y Bueno Que se yo Voy ahí Estamos ahí Un chato Bailando Y después Cae ella Con su grupito De amiga Bueno Y ahí Ya era Me voy a hablar Un chato Con ella Que se yo La encargo Y nos volvemos A chapar Bueno Cuestión Que después Estamos ahí Que se yo Empezamos a bailar Un chato Y en un momento Ponen Ah Y al chato Llegan Unas Amigas Tipo Llegan dos amigas Y un amigo Más Bueno Yo estaba con ellos Primero Así Y después Bueno Iba y volvía Tipo Con mi grupo De amigos Y grupo De compañeros Que también son amigos Pero al batir Y volvía Y bailar Un ratón Con cada uno Ni que nos querían juntarnos Porque Igual yo no les dije Nos juntemos todos Y después Estábamos ahí Bueno Estaba con mi grupo De amigos Y estaba En el grupo De compañeros De ahí atrás Que se yo Así Digamos En un momento Puedo ver una música Tipo de stripper Espera Voy a hacer La simulación Bueno Tampoco Compuesto Precisamente Esta canción Pero al batir Gracias Gracias Ya, verdad Ya, verdad Si Remy Le han fiestado Estaba yo Y ya era Me saco La gemera Y encima Tipo Primero Cuando llegado Me hacía un frío De la mierda Y después Ya estaba En cuero Ahí meta Bailar Después Ya era Pintaba Bailar En cuero Y tipo Estaba en cuero Y estaba En mi Yonga Y la minita Estaba atrás Después La minita Se da vuelta Así Y me empieza A tocar Aquí Por la panza Así Me empieza A tocar La panza Y me empieza A bailar Y yo También Empieza A bailar Ahí Riggi Bancando El flag Y después Las amigas Le dicen Eh Dejalo Baila Tranquilo No seas Tan No seas Tan Tóxica Le dice Claro Y yo Me reía Ahí Pero Nada Igual Me gustaba Estaba Con la guachita Ahí Y encima Las cosas Termino Yo Temprano Empezó A las Once Para nosotros Y Termino Como A las Cuatro Y Alta Paja Amigo Yo Digo Esta Joda Va Ser Hasta La Se La Mañana Hasta A las Cuatro Ah No Después Antes De eso Voy Recolgada Tipo Estaba Mi ronda No La ronda De ella Y después Se van Para la Otra Punta Y Digo Solo Así Que Se Yo Y Viene Una Otra Guachita Viene Otra Guachita Y Empezamos A Bailar Y Hablar Que Se Yo Y Me Quiere Chapar Y Yo Hasta Eso Ya Había Chapado Con La Otra Con La Que Estaba Piola Digamos Piola Piola Mami Bien Así Se Me Para Bueno Me Paro También Nos Paramos Así Nos Paramos Y Dice Que Se Yo Empezamos A Bailar Ahí Y Yo Le Ponía El Tipo El Brazo Así En El Hombro Así Bueno Así Pero Re Canchero Le Ponía El Brazo Así Le Empezamos Así Y Bailar Que Se Yo Y Me Dice Y Después Le Digo No Pero No Te Chaparía Pero No Puedo Le Digo Porque Tipo Ahora Estoy En Algo Y Ahí Está La Guachita Con La Estoy En Algo Me Dicen Me Dicen Dicen Me Está Bien Hace Así Como Tipo Tirándola De Celosa Fuerte Digo Nada Mami Cómo Vasel Aguacha Cómo Vasel Agolosa En Cuestión Que No La Bese Porque Soy Un Fiel De A Bueno Quedó Ahí Entendés No La Bese La Bese Tipo Seguir Quería Bailando Que Soy Psicólogo Si Soy Psicólogo No Quiero ser Psicólogo Bueno Bueno Que Se Yo Me Alejo Así Estaba Seguida Ahí Porque Parece Que Quería Seguir Bailando Y Yo La Dejo De La Cara Me Vuel Pingo Me Voy Al Pingo Porque Quería Estar Con La Otra Guachita Tipo Me Vuela La Sien Amigo Dame Bola Amiga Vea Guachita Me Retiene Tipo Me Tiene Ahí Igual No Tan Así Pero Así Les Explicaron Mi Situación Sentimental En Estos Momentos Estaba Con Esta Minita Tipo Yo Estaba De Novio Ponerle Que En Agosto Septiembre Estaba De Novio 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 Con Otra Guacha Con Otra Guacha Me Deja Esta Minita Va Terminamos Con Esta Minita Que Se Yo Por Problemas Que He Puesto A La Meta De Like Que Puse Por Eso No Voy Subir La Segunda Parte Así Que Bueno Va Que Con Intriga Termino Con Esta Que Se Yo Y Esa Minita Con La Que Estoy Ahora Digamos Con Ella Como Que Digamos Yo Todavía Estaba Enganchado Con La Otra Guacha Y Como Que Hablaba Con Ella Pero No Le Daba Tanta Bola Entonces Como Que A Que Después No Me Empezó A Con Con Me Dice Que Le Gustaba Stream A Me Gustaba Stream Veía Estos Streamers No Yo No Veía No Veíamos Los Mismos Streamers Digamos Le Hablaba Con Problemas Familiares Problemas Familiares Que Le Hacían Mal Que Se Yo Ya Dije Que La Bancaba Que Si Necesitaba Algo Que Si Necesitaba Algo Que Me Avise Que Bueno Que Si Me Dice Que No Estaba Bien Que No Se Sentía Lista Para Estar En Una Relación Menos Ahora Y Bueno Tómate Tu Y Le Dijo Que Se Tome Su Tiempo Y Me Dejen Visto Me Dejen Visto Y Me Escribe Como Al Otro Día Creo Que Al Otro Día Mandándome Mensajes Por Lo De Lupe Porque Su Curso Iba A Ser Con Nuestro Curso Que Dejo Aquí Después Aminita Me Dice Me Estuve Como Los Dos Días Me Dice Que No Se Sentía Lista Para Estar En Relación Porque Había Estado En Relación De Hace Como Dos Años Cuatro Algo Así Me Dijo Y Que No Estaba Lista Y Me Listo Listo Queda Acá Hace La Tu Ya Lleva Hago La Mía Me Dijo Que Me Quería Ella Sabía Que Yo No La Iba Esperar Y Que No Tenía El Por Que Esperarla Y Yo Como Y Y Y Y Empingado Por Esa Situación Ahí En El Momento Como Y Y Le Decía Bueno De Una Todo Bien Y Y Y Yo Te Quiero Pero Bueno No Se Pudo Algo Así Y Tirándola De Cortante ¿Entendés? Bueno Esa Para Acá No Ven Para Acá No Vale Vale Bueno Tirándola De Cortante Ahí ¿Entendés? Después Tiro Un estado Por Whatsapp Tiro ¿Qué Hago? Te Espero O Me Voy Algo Así Le Tiro Esperame Wow Tipo Lo Hemos Logrado Dame Bueno Me Contesta Que Se Yo Empezó A Hablar Me Decía Que Me Dañaba Que Había Sido Una Gila Por Por Todo Esto Que Me Había Dicho Antes Que Sabía Que Yo Había Bancada Y Que Era Una Gila Por Dejarme Así Que Se Ya Y Que Lo Otro Cuestión Que No Sé Por Que Contando Esto Pero Contando Esto No Sé Por Que Contando Esto Deja De De Sar Perre Su Fico Que Tu Ya Se Volvemos UPD Hola Al Último UPD Tipo Yo Ya La Había Buscado Minita Si La Había Buscado Minita Y Bueno Ya Andaba Con Él Tirándola De Novios Oficiales Que Sencillo Tipo Cuando Nos Hemos Visto Me Lleva Así A La Ronda De Sus Amigos Y Me Presenta Con Su Amiga Y Que Se No Me Presenta Pero Me Dice Cae Así Conmigo Los Dos Así Remil Abrazado Y Dice Este El El Chico Con El Que Está No Se Que Se Ya Le Empieza A Fray A Mi Bueno Y Que Se Ya Bueno Después Ya Andamos Tirándola De Oficiales Termina Tipo Cuatro Ponele Y Me Dice Bueno Acompáñame Hasta Mi Casa Y Yo Andaba En Moto Y Bueno Yo Estaba Medio Picado Ahí Dice Bueno Vamos Te Acompáñ Y Dice No Pero El Moto No Que Vos Estás Picado Que No Nos Vaya Pasar Algo Bueno Digo Bueno De Uno Vamos Caminando Encima Vive Un Toque Lejos No Tendijo Pero Tiene Que Tendijo De Dejo Un Poquito Ante La Puerta Porque No No Se Ante La Puerta Y Ya Quedo Ahí Me Me Voy A Donde Era La Joda Lo Tienes Que Buscar Aquel Como Que Aquel Culeado Lo Tienes Que Buscar Aquel Culeado Ya Y Nos Tenimos Que Venir A Mi Casa Cuestión Que Ha Sido Muy Peor La Joda Mido Alta Joda Llego A Donde Estaba Este Llego Donde Estaba Este Y Estaban Dos Amigas Tipo Las Dos Amigas Y El Vagito Con Que Digamos Juntar Y Estaba Digamos Una Es De Lejos Y La Otra Es De Aquí Nomás Bueno Los Otros Son De Aquí Nomás Pero Uno Estudio Lejos Tipo Así Llego Y Yo Estaba Genil Machao No Mentira No Crea No Me Macho Y Antes De Que Se Vaya Le Agarro Antes De Que Se Vaya Le Despido Así Con Un Abrazo Que Se Yo Le Doy Un Beso En El Cachete Y Esquivar En El Cachete Le Doy Un Pico Tipo Ahí Que Culeado Dice Yo Que Pajero Que Soy Dice Yo Digo Bueno Se Que Yo Perdón Le Digo Y Me Me Y Nos Vamos Con Aquel Y Tipo Aquel Me Decía Que Quería Manejar Él No Si Que Y Dormi Y El Hill Aquel No No Pame We Vura Jajaja 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 Y De Ahí Termino Y Esa Ha sido La Secuencia Pero Ha sido Alta Joda Amigo Le Paso Re Bien Aguante La Pega Amigo Vonte La Promo 20 Hill Hill Hale Una Foto Ricky Ahí Mira Esa Facha Amigo Dale Enfocate Zorra Bueno Cuestión Que Ha sido Alto Fla Hermano La Pase R Bien Y Estaba Ahí Con Un Par De Guachitas Pero Con La Que Yo Quería Estar Si Ha Estado Así Que Ha Salido Joya Ache Hola Amigo Cadia Esto Me La Res Sub Amigo Gracias De Todo Corazón Mira Bueno No Se Ve Pero Bueno A Acá Vamos Esto Me La Res Sub Amigo Tipo Ahí El Ahí El Se Mirá Ese Se Ricky Me La Res Sub Amigo Gracias Ahí Por Lo Que Por Lo Que Hacen El Aguante De Todo Corazón Hermano Y Lo Que Ponen Ahí En El Chat Me Encanta Ver El Gracias Hermano De Todo Corazón